La vida es una copa y se bebe gotas gotas Bueno, acá continuamos en Pura Vida para abordar un tema muy interesante que es acerca de cómo lograr nuestras metas ya sean metas personales, a nivel laboral pero generalmente siempre es una gran decisión por eso estamos en compañía del licenciado Daniel Fernando Peiró para que nos cuente todo lo que tenemos que saber, las claves para lograr nuestras metas Hola querido, feliz domingo de Pascua Gracias, igualmente, igualmente Yo creo que el tema de desarrollar las metas es un tema para mucha gente complejo Sí, seguro ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque en realidad la gente no sabe qué quiere más bien sabe que no quiere Yo le digo a la gente, sobre todo en las conferencias o en los entrenamientos de liderazgo que si nosotros tuviésemos la lamparita de la harina en este momento y uno frota y sale el genio obvio, el genio de hoy ya no es el mismo que antes Por supuesto, ahora ya viene el tercero El genio es diferente Antes el genio se paraba y nos esperaba y nos decía amo le concedo los tres deseos, tómese el tiempo que usted quiera Entonces uno tomaba las decisiones, ahora ya no Ahora aparece un genio apuradísimo, estresado que tiene un reloj, dice que mira el reloj y dice vamos apure, 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 apure porque tiene solo 10 segundos para que le pueda conceder los tres deseos 8, 7, 6, 5, 4, 3, llega 2 y dice salud, dinero y amor Y el genio concede los deseos, se fuma el humo y quedan los tres deseos ya concedidos Salud, una aspirina Dinero, una moneda de un peso Y amor, un perro Claro, porque es más fiel al hombre Claro, pero no es que no supieron definir qué Claro, qué tipo de amor Salud física, salud mental, salud espiritual, salud social ¿Sí? Qué tipo de salud Con el respecto del dinero ¿Cuánto dinero tengo que pagar una factura? ¿Quiero tener una buena jubilación? En fin, ¿cuánto dinero? Claro Y lo mismo, ¿no? Con el amor fraternal, amor de mascota, amor de compañero Amor de pareja ¿Qué tipo de amor? Por eso es que es importante Yo jocosamente digo que si una mujer pide un príncipe azul Y no lo define bien, ahí viene pitufo Claro Entonces, dentro del contexto hay que tener claro Muchas cosas como claves para poder lograr nuestras metas Además de generar acción Primero tengo que tener claro de qué es lo que quiere de verdad Este es un tema fundamental Hay más bien seis pasos que yo recomiendo Que no son míos Pero los pueden ubicar en varios lados Por ejemplo, un libro que yo recomiendo que pueden leer Es Piense y haga su rico de Napoleon Hill Que no es para hacerse rico económicamente Sino que habla de la riqueza en todo aquello que uno desea Todo aquello que uno desea y quiere que se manifieste A él eso le llama riqueza Pues bien, esas seis claves son muy sencillas Pero para mucha gente le cuesta hacerlas Las primeras cuatro Los primeros cuatro pasos son mentales Y los dos siguientes son ejercicios para realizar El primero es tener claro qué quiero Tener claro Definir exactamente qué es lo que quiero con lujo de detalles ¿Sí? El segundo es cuándo quiero eso Porque un deseo que no tiene fecha no es una meta Claro Puede llegar a ser una ilusión nada más Entonces, tener cuándo quiero eso Por ejemplo, al cabo de seis meses quiero tener tal cosa Bueno, ya un poco más definido Pero si yo puedo decir El día 17 de junio de 2015 Voy a obtener un auto cero kilómetro De tal marca, de tal color y todo demás Bueno, es más probable Es decir, si cuando yo le pongo fecha Le estoy poniendo un tiempo Y mi mente empieza a trabajar sobre eso Si yo digo, algún día voy a tener El algún día nunca llega No existe ni siquiera en el calendario El algún día Claro ¿Sí? Entonces hay que saber definir con tiempo El tercer punto es ¿Qué voy a dar a cambio de eso? Un tema fundamental ¿Qué voy a dar a cambio de eso? Por ejemplo Si quiero un auto cero kilómetros Bueno, ¿qué voy a dar a cambio? Bueno, dejar de fumar, por ejemplo Para poder aullar ¿Qué puedo dar a cambio? Estar sobrio cuando maneje Usarlo esto como un bien Que es Para compartir Que es concedido Digamos, la vida me lo concede O Dios me lo concede O el universo, como lo quieras llamar Me lo concede Para que yo lo bien administre Porque este es un tema fundamental Dentro del proceso de prosperidad Tener claro Que lo que me es concedido Que es un préstamo Yo tengo que saberlo bien administrar Es un tema fundamental Y luego cuando yo tengo claro todo eso El paso siguiente Es que voy a escribir todo esto Lo voy a escribir Sí Con lujo y detalle ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Qué quiero? Definiendo claramente todo Todos los detalles Uno por uno Una vez que tengo todo esto Ponerle la fecha De cuando lo quiero En principio Lo ideal sería Escribirlo en tiempos presentes Yo estoy disfrutando De mis vacaciones En tal fecha ¿Sí? Agradeciendo antes Agradeciendo también Obviamente el agradecimiento Es la base de todo Lo que pasa es que yo lo digo al final Porque una vez que yo Una vez que describo todo Y agradezco Ese me es concedido Quedo yo fijando Digamos ese deseo anhelado En ese ambiente En el que voy a manejar Que es ese ambiente universal Donde yo me conecto ¿Sí? Me conecto con eso Con eso que yo le llamo Lo invisible Cuando tengo claro Lo escribo Con lujo y detalle Pongo la fecha Agradezco Yo puedo decir al revés también Estoy agradecido Porque en tal fecha Yo voy a tener tal cosa O sencillamente puedo decir Estoy disfrutando de tal cosa En tal fecha ¿Verdad? Y doy gracias por eso Puedo hacerlo al final también Para mí es mejor hacerlo al final Sí ¿Cómo lo voy a hacer? Es decir ¿Qué voy a dar a cambio de esto? Me comprometo A ser paciente Si tengo una relación de pareja A ser leal A tener un compromiso En expresar mis sentimientos En tener un diálogo correcto En fin Todo lo que sea necesario En función de cómo puedo construir Una pareja Por ejemplo En cada una de las cosas Hay que poner un detalle Bien puntual De lo que realmente quiero Si quiero una pareja Bueno ¿Qué altura tiene también? Porque también viene Una persona más alta Y estamos complicando Hay que escribir tal cual Como uno quiere las cosas Tal cual Incluso hasta el aspecto físico Si quisiera Yo más soy de la idea De cómo yo me siento Con la persona O cómo la persona Yo quiero que se sienta conmigo Y desde ahí Empezar a armar todo Un abanico de posibilidades Que me puede dar esa relación Por ejemplo Si quiere tener hijo Anotar todo eso Todos los detalles Todo, todo, todos los detalles Y una vez que tengo todo eso Voy a hacer dos cositas más A ver, contame Entonces dijimos Vamos a repetir hasta ahora Que dijimos Definir claramente Qué quiero con lujo de detalle Y fechas Poner la fecha Luego voy a pensar Y voy a describir Y definir exactamente Qué voy a dar a cambio de eso Sí ¿Vale? Y lo voy a escribir Bien ¿Vale? ¿Está bien? Sí Bueno, lo que sigue ahora Es fundamental Es leerlo todos los días Al inicio del día Y al cierre del día Para que mi primer pensamiento del día Sea aquella cosa que deseo Sí Y para que el último Pensamiento del día Sea aquella cosa que deseo Les recomiendo Que si alguien está Haciendo sapiens Y se queda en la noticia Porque las noticias Son muy negativas Entonces que no se ese El alimento Que va a tener la mente Antes de dormir En todo caso Si quiere Ve Todo lo que quiere informarse Que por cierto Lo puede ver Por otro lado Porque ahorita La información La mala noticia Siempre llega rápido Sí Y buscar alimentar Su mente Todo el tiempo Y su corazón Con esto nuevo Declarar exactamente Lo que yo quiero Al final del día Para que mi mente Trabaje en ese estado De conciencia Y al otro día Cuando me levanto Vuelvo a hacer lo mismo Permanentemente Hasta que su deseo Se cumpla Ahora Si nos vamos a la Biblia Por ejemplo Eso lo vamos a encontrar También tal cual ¿En dónde? Hay un libro Hay un libro Hay un libro que se llama Habacuc Si uno se va Habacuc Capítulo 2 Versículos 2 y 3 Dice Similar Escribe tu visión En tablas Ahora la puede hacer En la tablet Escribe tu visión En tablas De modo que Puedas leerlo De corrido Y ten fe Que llegará a tiempo Y cuando hablamos De llegar a tiempo Nos referimos Que no es el momento Que nosotros queremos Por más que tenga la fecha Seguro Va a llegar Cuando de verdad Estemos preparados Para recibirlo Exactamente Ese es un tema fundamental Lo que yo recomiendo De este contexto Es que uno no se Base simplemente En lo material Que pida cosas Que de verdad son Desde el alma Es decir Yo a esto le hablo Hablo a la gente Diciéndole que En vez de buscar Qué quiero Que busquemos Qué necesitamos Y desde ahí Bueno Pedir por tener Una familia armoniosa Por liberar el rencor Por sentirnos bien Nosotros mismos Por sentirnos bien En paz Con nosotros mismos Porque la mejor manera De poder regalar Al mundo algo bueno Es nosotros Estando bien Entonces pedir la luz Para nosotros Que es lo mejor Y después Que la vida Que Dios se encarga De añadirnos Todo lo demás Cuando yo soy mejor Persona día a día La vida se encarga De sonreírme Y como dice también La Biblia El que es fiel En lo poco Es decir que Agradecer lo poquito Que tengo Me va a permitir Que la vida Me sonríe Y tenga esa promesa De felicidad Y de prosperidad Que es Que cuando yo sé Bien administrarlo poquito En lo mucho Yo estaré Así que es un tema Fundamental Tener claro eso entonces Ay que lindo Todo lo que dijiste Me encantó Gracias Me encantó Como todas las charlas Con vos Que son un placer Que a todos nos encanta Bueno Como te dije al principio Que tengas un feliz domingo De Pascua Que está terminando Así va a ser Totalmente Bueno mucha luz Mucha suerte Y a ustedes les pedimos Que no se vayan Porque enseguida no más Continuamos con toda la moda Y el cambio de look de Vanessa Que haces eigenlijk Que haces Lo que va a ser Que haces Lo que va a ser Tener Y el cambio de